del pueblo de Dios. Bendiciones, queridos hermanos de Radio Natividad. Seguimos de la mano de nuestra Reina del Cielo en esa gran advocación a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Hoy hemos llegado al cuarto día de la novena. Hoy vamos bajo su manto maternal, pidiéndole la paz de Venezuela, del mundo entero, de toda la humanidad. Virgen hermosa, Virgen grandiosa, queremos pedirte la paz. Que seas tú la que nos ayude, la que nos ilumine, la que nos guíe y la que nos dé esa paz y esa tranquilidad a través de la oración, lo que tú nos has pedido, la oración. Por eso, iniciemos con mucho gozo y amor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh, Madre del Perpetuo Socorro, tú conoces los dolores de mi vida y, sobre todo, la horrible pena que hoy me trae a tus plantas maternales. Adoro la divina voluntad y beso resignado la mano de mi Dios que me prueba. Y hoy, como ayer y como siempre, confío en su infinito poder y en su misericordia infinita. Pero Él puso en tu corazón las riquezas de su bondad y en tus manos los tesoros de su omnipotencia. Por eso acudo a ti, Madre mía del Perpetuo Socorro. Señora y Madre mía, las sombras del dolor me envuelven por todas partes y no sé a qué puerta llamar para tener algún consuelo en esta amargura que me ahoga. Los hombres, unos me son adversos, otros me persiguen, otros me olvidan, los más me miran con indiferencia. Los pocos que parecen compadecerse de mí se declaran impotentes para remediar mi mal. Solo me quedas tú, Madre mía del Perpetuo Socorro. Por eso a ti acudo llena de confianza y amor. Eres la Madre de Dios. Eres mi Madre. Jesús aprieta tus manos para depositar en ellas su misericordia y su amor. El primer milagro que obró en su vida mortal lo obró movido por tus súplicas. No puedes hacer ahora otra súplica como aquella en favor mío, Madre mía del Perpetuo Socorro. Vengo a pedirte un milagro y que este milagro sea para la gloria de Dios, alabanza tuya y santificación de mi alma. En estos momentos, queridos hermanos, le colocamos a nuestra Reina del Cielo, a nuestra Señora del Perpetuo Socorro, esa intención que deseamos que ella obre en su amado Hijo, que ella se la pida a su amado Hijo para que Él obre en ella. Por eso, le colocamos como petición especial y general la paz de Venezuela, la paz del mundo entero, la paz de toda la humanidad. Amén. Aquí vendré nueve días seguidos a tus plantas. Quedará tu maternal corazón insensible a mis ardientes y humildes súplicas, porque eres buena, porque eres fiel, porque eres, según el plan divino, dueña de todos los tesoros de Dios. Por eso confío en ti. Sin embargo, que ahora y siempre se haga la voluntad de Dios, así en la tierra como en el cielo. Tú, Madre mía, hallarás en tu maternal corazón recursos poderosos para que descienda el bálsamo del consuelo ahí donde sigue el dolor purificando nuestras vidas. Oh Madre del Perpetuo Socorro, en ti confiamos y en ti y a tu corazón inmaculado atamos todas esas personas que en estos momentos están sufriendo una pena, una pérdida de algún familiar o de lo más querido para ellos, su mascota, lo más querido. Tú, Mamita María, consuela a esos corazones. Amén. Día cuarto. ¿Qué me dice tu santa imagen, oh Madre del Perpetuo Socorro? Que eres por disposición divina, dueña de todos los bienes de Dios y dispensadora de todas sus gracias. Cuando la iglesia te llama Madre de la Divina Gracia, proclama que eres Madre de Jesús, que es la gracia y la vida del mundo. Cuando te dice auxilio de los cristianos, confiesa que eres amparo del pueblo cristiano en los momentos más angustiosos de su historia. Cuando te llamamos Madre del Perpetuo Socorro, reconocemos y confesamos que eres la depositaria de todos los bienes de Dios. No lo pudieras ser si tu misericordia y tu poder no abarcaran todos los momentos de todos los hombres hasta el fin del mundo. Por eso vengo a tus plantas y te suplico con todo mi corazón si acudo a los santos, ellos tienen que acudir a tu poder omnipotente. Si acudo a Jesús, Jesús me envía a ti porque Él mismo te ha constituido dispensadora de todos sus bienes. aquí estoy, aquí me tienes llamando con fe y confianza a las puertas de tu misericordia. Óyeme y exclamaré con tu gran siervo San Alfonso todo lo bueno que Dios que de Dios recibimos lo recibimos por la intercesión de María. Óyeme y mi corazón agradecido repetirá con el santo pontífice Pío X. Confesemos que es Madre de Misericordia porque todos los bienes y todas las gracias que Dios concede a los desgraciados hijos de Adán dispuso la divina providencia que pasaran por las manos de la Virgen Santísima. Óyeme y suspenderé mi corazón al pie de tu santa imagen y mi lengua dirá a todos los hombres con la Virgen del Perpetuo Socorro me vinieron todos los bienes bendita y glorificada sea por los siglos de los siglos Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Invocaciones para todos los días oh Madre mía perpetuo socorro de todos los que sufren y de todos los que lloran permíteme que recostara mi frente abatida sobre tu corazón de madre te diga mis penas y te exponga mis deseos porque sólo tú eres mi esperanza en esta hora tristísima en que me acosan todos los males por tus inefables alegrías cuando por un portento de Dios te viste al mismo tiempo virgen y madre oh Madre del perpetuo socorro óyenos por tu gozo dulcísimo cuando por primera vez se miró Jesús en tus ojos y te dio el nombre dulcísimo de madre oh Madre del perpetuo socorro óyenos por la maternal complacencia de tu corazón cuando viste como tu hijo accedía a tus súplicas y obraba el primer milagro en las bodas de Cana oh Madre del perpetuo socorro óyenos por la santa satisfacción de tu Espíritu Santo cuando contemplabas los milagros de tu Jesús en favor de sus hermanos y tus hijos a los hombres oh Madre del perpetuo socorro óyenos por tu gozo divino cuando viste como Jesús obraba el milagro de los milagros la divina eucaristía para vida sustento y alegría de todos tus hijos redimidos oh Madre del perpetuo socorro óyenos por tu mirada de misericordia oh Madre del perpetuo socorro óyenos por tu nombre de Madre del perpetuo socorro símbolo 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 de poder símbolo de poder y de bondad oh Madre del perpetuo socorro óyenos por los continuos estupendos milagros que haces en favor de los que invocan ese nombre tuyo dulcísimo oh Madre del perpetuo socorro óyenos para que el poder de Jesús sea reconocido y celebrado oh Madre del perpetuo socorro óyenos para que tu amor y misericordia sean de todos glorificados oh Madre del perpetuo socorro óyenos para que tu amor y misericordia para que tu corazón agradecido te ame y te invoque siempre oh Madre del perpetuo socorro óyenos para que tu nombre sea en todo el mundo conocido amado y alabado oh Madre del perpetuo socorro óyenos oración final para todos los días oh María ya que para inspirarme confianza te quisiste llamar Madre del perpetuo socorro yo aunque indigno de ser inscrito en el afortunado número de tus siervos deseando no obstante participar de los benéficos efectos de tu misericordia postrado ante tu trono te consagro mi entendimiento para que pienses siempre en el amor que mereces te consagro mi lengua para que ensalce tus grandes prerrogativas y propague tu devoción te consagro mi corazón para que después de Dios te ame sobre todas las cosas recíbeme oh Gran Reina en el venturoso número de tus siervos acógeme bajo tu protección socórreme en todas mis necesidades espirituales y temporales especialmente en el peligroso trance de mi agonía oh Madre del perpetuo socorro sé que me amas más de lo que yo puedo amarme a mí mismo por eso te constituyo señora y árbitro de mis intereses y de todas mis cosas dispón pues libremente de mí y de cuanto me pertenece conforme te agrade bendíceme y bendícenos a todos nosotros que vamos de tu mano en esta novena durante estos nueve días oh Madre nuestra y con tu poderosa intercesión fortalecenos nuestras fraquezas a fin de que sirviéndote fielmente en esta vida podamos alabarte amarte y darte gracias en la otra eternamente amén oh Madre del perpetuo socorro ruega por mí y por todos nosotros seas amada seas alabada seas invocada seas enteramente bendita oh Virgen del perpetuo socorro mi esperanza mi amor mi madre mi refugio y mi vida amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén en tu corazón átanos y en nuestro corazón te llevamos oh Virgen del perpetuo socorro ruega por nosotros amén bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén bendiciones para todos ustedes y que nuestra Señora del perpetuo socorro ruegue siempre por nosotros que acudimos a ella amén amén